¿Vas preparado para una temporada intensa, con muchos partidos y un poco de tiempo? Tremenda va a ser. Me venía haciendo el auto, venía haciendo la cuenta. Y bueno, todavía no se sabe hasta cuánto va a durar y cuánto la van a postergar, creo. Pero va a llegar a un promedio de casi cuatro partidos por semana. Así que va a ser duro, va a ser duro, pero vamos a estar jugando. Y no cada uno en su casa y mirando partidos de otras ligas. Así que bueno, eso es positivo. Físicamente se va a sufrir porque va a ser muy duro. ¿Crees que la inactividad o la falta de competencia va a influir en el nivel de juego que se va a ver esta temporada? De entrada un poco sí, porque nadie está acostumbrado a parar por tanto tiempo. Y yo, dentro de todo, tengo la suerte de poder jugar con mi selección por un mes y medio. Fíjate que hay muchos cuadros que terminan en mitad de abril, fin de abril. Y no tuve una posibilidad de jugar un partido más. ¿Qué era el partido de Super 8 que pudiste disfrutar este año? La verdad que no lo pude disfrutar tanto. Me hubiese gustado. Pero hoy me permití hacer una escapada de ver que Libertad llegó a la final. Desde anoche que le ganaron a Corrientes lo pensé. Y hoy de la mañana me tardé y agarré a mi hermano, un amigo, mi sobrino y digo vamos. Así que quería ver un partido de avista a estudiantes en casa. Pero un torneo este creo que hay que dar la importancia. Y bueno, tenía ganas de ver a Cepo porque fue la última vez que tenía la posibilidad de verlo jugar. Así que no quería dejar pasar la oportunidad. Pero sí, es lindo volver. Es uno de los mejores estadios del país, o él mejor. Y bueno, un campeonato importante, ¿no? Que está ganando de a poco importancia. Y bueno, sobre todo porque fue a mi hermano, fue a Chapo, fue a Leo, Martín. Viste, hay mucha gente que conozco. Entonces me siento identificado. ¿Cómo ves que el Chapo estende jugando este Super 8? Perfecto. Me parece bárbaro. Él viene de una inactividad bastante larga. Obviamente juega una selección. Pero necesita ritmo. Sentirse importante. Tirar. Que lo busquen a él cuando cuenta. Son cosas que por distintos motivos no les sucedió. Ni en Sacramento ni en Philadelphia. Y es bueno que lo vuelva a vivir. Un partido por ahí, si es un Super 8, un campeonato, lo podés pensar un poco más. Para un partido no tiene sentido. Por ahí si era un... Se suspende la NBA. En algún lado iba a jugar donde no sé. Estaba dentro de las posibilidades que... Bueno, estudiantes como un equipo más. Pero no quería jugar un campeonato en ningún lado por dos, tres partidos y después irme. Me gustaría que no fuera así. Por eso estaba ahí a esperar hasta mediados de enero. Que era la fecha al límite. Y ahí iba a decir... ¡Gracias! ¡Gracias!